El aporte de Spencer a la Teletón es... Ayer usted y Francisco lanzó una tarea que había que vender esa cantidad de combos y cajitas. Tenemos buenas noticias. Maravilloso. La pega está hecha. Por lo tanto, McDonald's va a hacer el aporte de 220 millones adicionales con lo cual el aporte total de McDonald's para la Teletón 2006 con todo el corazón es de... 190 millones... ¡Viene Spencer, weón! ¡Te rajaste! Ahora Spencer, entrega el dinero. ¡Adelante! ¡Adelante!